¿Qué tal? Muy buenas noches. La investigación del accidente en el que murieron el actor Paul Walker y su socio Roger Rodas dio hoy un nuevo giro cuando autoridades dijeron que ocurrió en una calle de Los Ángeles conocida por las carreras de automóviles no autorizadas. Ambos fallecieron después de que el auto deportivo en el que iban se estrellara contra un poste de electricidad y un árbol explotara y se incendiara. Jaime García nos dice que la tragedia ha conmovido a muchos en Estados Unidos y en El Salvador. La tierra natal de Rodas. Dramáticas son las imágenes grabadas con un teléfono celular, las cuales captan el automóvil Porsche Carrera GT totalmente envuelto en llamas después de estrellarse contra un poste. Grabación en la que se escucha una explosión justo cuando varias personas intentaban rescatar a sus tripulantes identificados después como el actor de películas de acción Paul Walker y el salvadoreño Roger Wilson Rodas. Es impactante. No podes creerlo y ahí es donde valoras la vida y decís, hombre, tenemos que aprovechar el segundo que tenemos. Hoy nadie quería hablar en el taller de autos exóticos, en el que eran socios el actor de las películas Rápido y Furioso y el inmigrante hispano Rodas. Un experimentado piloto de autos de carrera de 38 años de edad, quien trabajaba como asesor financiero en el Banco de América y quien junto con Paul Walker también creó la agencia Reach Out Worldwide para ayudar en casos de desastre natural y en la que según su página de internet participó en la ayuda de damnificados por el reciente tifón en Filipinas, los tornados en Alabama, el tifón en Indonesia y en los terremotos de Chile y Haití. Él con mayor razón porque tuvo relación con El Salvador. Originario de Santana, El Salvador, la muerte de Roger Rodas, quien era dueño de la empresa recicladora Cielo, provocó consternación en ese país. Él nunca dejó de pensar en El Salvador, siempre estuvo pendiente y siempre con actividades humanitarias. La biografía de Rodas indica que estaba casado con Cristín Rodas, experta en danza gimnástica con la que tenía dos hijos. Las autoridades aún investigan la causa de la tragedia, pero no descartan la posibilidad de que haya sido el resultado de una carrera callejera, comunes en la zona donde se registró el accidente, a unos metros del taller en el que eran socios. Mientras tanto, el médico forense del condado de Los Ángeles informó que habrá de posponer las autopsias a los dos tripulantes del vehículo, ya que debido a las extensas quemaduras que sufrieron sus cuerpos, se requerirá de las placas dentales para realizar una identificación positiva. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.